¡Bravo! 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 ¡Hola! Bueno pues ahí les va esto que dice así muchachos ¡Y aplausos! ¡Y aplausos para su mami! ¡Hola muchachos! ¡Échale como usted sabe Abelito! ¡Échale angelito! Soy del mar espuma Soy muy triste amando Yo soy basurita Soy basurita En este mundo 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 Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontra el hogazo Encontra el hogazo Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha ¡Sí señor! ¡Sí señor! Un desierto Un desierto Un desierto Un desierto